qué tal amigos en este vídeo vamos a hablar de cómo ajustar o cómo programar la hora exacta en nuestro control remoto de nuestro equipo de aire acondicionado a continuación les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a llevar a cabo aquí como podemos ver nos marca la una 11 que pues ahorita no está correcto o no está correcta la hora la vamos a ajustar a la hora que son las 3 de la tarde entonces lo que vamos a hacer es dejar presionado el botón que dice confirmar entonces lo vamos a dejar presionado unos segundos aquí vemos como ya empezó a parpadear entonces con el botón de que dice hacia arriba del lado derecho lo vamos a ajustar y le vamos a poner que son las las 3 de la tarde y nos pasamos vamos a bajar la hora exacta ahorita son las 3 pm entonces por entonces le damos confirmar y aquí podemos ver ya tenemos la hora correcta son las 3 de la tarde ya ahorita ahora como ya tenemos la hora correcta nuestro control remoto entonces lo que vamos a poder hacer después es controlar nuestro equipo de aire acondicionado lo que vamos a hacer es apagar o encender nuestro equipo a la hora que nosotros lo necesitemos por ejemplo si estamos dormidos y queremos que se apague a las 5 de la mañana el equipo y pues nosotros vamos a encontrar dormidos automáticamente el equipo se va a apagar e inversamente si nosotros pues nos encontramos fuera de la casa pero queremos que a las 8 de la noche encienda para que cuando nosotros lleguemos de trabajar o de pues andamos realizando alguna actividad pero ya queremos que la recámara ya ya esté fresca entonces lo programamos para que encienda a las 8 de la noche y cuando nosotros ya lleguemos a la casa pues el cuarto o recámara ya va a estar fresco ya va a estar a una temperatura agradable a la que nosotros lo lo hayamos programado entonces pues este es el este vídeo espero que les haya servido que les haya gustado y pues en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo programarlo para tanto como para encender como para apagar el equipo entonces espero que les sirva el vídeo nos vemos en el próximo hasta la próxima amigos